buen día a todos estoy en la abadí este es el destino privado de royal caribbean en haití ubicado al norte de la isla de la española al lado oeste donde está este lindo país con unas lindas playas linda fauna linda flora este es nuestro nuestro primer destino en este itinerario de siete noches desde la ciudad de fort lauderdale aquí vamos a mostrarles ahora un poco de la entrada de la isla del puerto y atrás mío el wonder of the seas el barco de pasajeros más grande del mundo en el año 1989 el monarch of the seas era el barco más grande del mundo y era innovador para su tiempo ese barco después pasó a la compañía pullman tour también propiedad de royal caribbean esa compañía desafortunadamente desapareció hace dos años hacía viajes desde la ciudad de panamá este barco que estamos viendo atrás el wonder of the seas es tres veces más grande que ese barco el más grande del mundo en el 89 este barco cuenta con 18 cubiertas más de 6 mil 900 pasajeros a bordo con más de 3 mil miembros de la tripulación en su capacidad tiene al menos nueve restaurantes incluidos aparte de los 10 que son de especialidad que son de paga tiene tres ambientes de teatro para ver los shows y todas las amenidades que hay incluido el aqua theater que está en la parte de atrás del barco que es un teatro al aire libre donde hay una piscina y hay shows shows acuáticos está el royal theater que es donde se hacen los shows tipo broadway en las noches y también el estudio ve donde se pueden hacer también hay los shows de patinaje y pues muchísimas otras cosas más así que le seguimos contando cuáles que son todas las cosas que se pueden hacer aquí en la abadí en haití en este nuestro segundo día de itinerario les invito a reservar su siguiente crucero por el caribe o en cualquier parte del mundo con field one world la agencia especialista en crucero síganos en redes como field one world o envíenos un correo a info arroba field one world punto com estamos gustosos de atenderles con sus reservas